Hola tierra de boxeadores, el sábado 13 vamos a estar en la ciudad deportiva en la velada que organiza el chino Leiva, yo peleo con el Rusito González de Añelo El sábado vamos a estar con 20 peleas, van a haber 4 o 5 de exhibición y la otra son todas por el knockout, donde va a pelear el paraguas Paz Medina por el cinturón Mi nombre es José Medina, más conocido como el paraguas Medina de Parque Industrial, acá en Neuquén Actual campeón argentino, full contact amateur Voy a pelear con Gustavo Mercado, que viene de Puerto Madryn con 25 peleas 1.85, así que creo que va a ser una muy buena pelea y espero a todos mis paisanos que siempre me han apoyado la gente del barrio de Parque Industrial, acá de Neuquén y a todos mis compañeros acá del gimnasio que también están sufriendo conmigo a la par y que vamos a ir a dar batalla como siempre y espero el apoyo de toda mi gente Gracias Neuquén No te pierdas, sábado 13 de abril Noche de Guerreros en la provincia de Neuquén, Ciudad Deportiva 21 horas Acompañanos con bono contribución de 200 pesos No te olvides, sábado 13 en la Ciudad Deportiva gran evento de kickboxing organizado por el chino Leiva No se olviden, sábado 13 de abril Ciudad Deportiva No te lo pierdas